Estamos pidiendo nada más y nada menos que se cumpla una ley, una ley que fue votada en el Congreso hasta por el mismo Ministro de Educación de la Nación cuando era diputado. Esa ley que posibilita la paritaria nacional docente y que costó mucha lucha conseguir como los mil tres días de la carpa blanca. Así que muy contento en esta primer posta en el noreste de la Escuela Pública Intinerante en Formosa que creo que va a demostrar con sus acciones, sus actividades, la riqueza que tiene en la educación el pueblo formoseño. Además hemos visto el programa con la educación bilingüe, toda la culturalidad que hay en esta provincia con pueblos originarios, así que estamos contentos de mostrar esto y replicarlo en todo el país. La continuación de una lucha que buscamos el cumplimiento de la ley, sobre todo que se cumpla la paritaria nacional. Es algo que tenemos que luchar todos los argentinos para que se haga en el marco del respeto de la Constitución, como manda la Constitución, el respeto a las leyes sobre todo. Y después la otra pelea nuestra es el incremento del financiamiento educativo, que es una cosa que estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Llevando adelante esta lucha y esta pelea a nivel nacional ante esta negativa tan terrible, esta política, porque en el fondo es una política que nuestro gobierno nacional ha definido de no abrir la paritaria nacional docente. Con todo lo que eso significa, porque por un lado tiene que ver con desobedecer una ley, que es la ley de financiamiento educativo. También nuestra ley de educación nacional, en donde establece claramente que es el Estado el principal garante de la educación pública en la Argentina. Y acá hay una clara decisión política del presidente Macri y del ministro Bullrich también de desfinanciar precisamente la educación pública. Y lo que nosotros estamos de alguna forma defendiendo son a los trabajadores, a los desprotegidos, que hoy son los más atacados y los más vulnerados. Así que la escuela pública es el lugar para igualar a todo el mundo. Y esa escuela pública es la que están atacando. Porque el lugar donde se iguala a todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar sin poner un solo peso. Y eso es lo que quieren de alguna manera, de virtuar y atacar. Y eso es una preocupación muy importante, sobre todo para los que estamos en la escuela. Esta escuela va a ir recorriendo todo el país. La próxima estación de esta escuela es la provincia de Chaco, la ciudad de Resistencia. Y hoy vinimos de alguna manera a dar la bienvenida acá en Formosa y a esperar con muchas ganas porque en Chaco también estamos esperando la escuela pública. Y es un símbolo muy importante. Muy contento de que esté de pie la docencia de todo el país, reclamando la ley, bueno, reclamando la ley de financiamiento educativo y la paritaria nacional. Que realmente el gobierno sigue incumpliendo. Y me parece que esta escuela itinerante lo que está poniéndose en debate con la sociedad el tema de la educación y que el gobierno nacional lo cumple.